que les quiero explicar con este candado de abajo para arriba o que la hola amigos de youtube un saludo a todos en este nuevo tutorial quiero darle las gracias a todas las personas que me están siguiendo las personas que que opinan en mi canal todas las personas que dan like a todas las personas que critican que hay bastantes que critican hubo hasta un caso que de todas maneras lo hacen por gusto porque yo lo único que hago es lo bloqueo o lo borro la información y ya pero hubo un caso que hablaron mal hasta de mí mi familia que eso no llega no sé por qué tienen que hacer eso pero bueno anyway las personas tienen todo su opinión y uno se lo tiene que respetar solamente bloqueado o borra lo de las personas que te siguen y ya suficiente no tienes que enfrentarlo ni nada no tiene objetivo ningún que tú llegas a enfrentarlo porque eso genera violencia y la violencia es que evitarlo ok que le quiero explicar en este vídeo estamos hablando de este candado este que está aquí es un candado que yo ya hice un vídeo con él y quedó con una aceptación buenísima tiene casi no he chequeado bien pero tiene como 15 mil views o 17 mil en realidad estoy inseguro de tengo que chequear a ver cuánto tiene aquí se me corrió el código por eso estoy moviendo para pero bueno lo que yo le quiero explicar es lo siguiente hay muchas personas que me han escrito y que me han dicho que que no porque no funciona entonces después le he dicho que sí que funciona que lo sigan chequeando y al final han resuelto el problema me han dicho gracias ya resolví el problema pero no se pueden dejar ya lo brinco no se pueden dejar de no se pueden estar convencidos se pueden convencer de que no funciona así funciona porque si no yo no lo hubiera hecho este vídeo créeme que no se lo hago si no funciona no sólo en el vídeo de este candado yo le explico todo como tuve este candado como pude desbloquearlo y es lo mismo que estoy haciendo con este yo no tenía el código este tampoco y lo logré desbloquear no soy un cerrajero ni nada que se parezca solamente que me pongo a indagar a buscar por aquí a mover por aquí las teclas está por aquí y ya moviendo la encuentro la posición todavía estoy tratando de descifrar esta maleta gracias a dios que me la regalaron y venía con con su código si no no lo hubiera podido porque es bien difícil es una de las más difícil que he podido encontrar hasta ahora pero ya cuando lo encuentre le voy a explicar a ustedes lo que sí sé es cambiar el código lo voy a explicar cómo le vamos a cambiar ese código igual que en este candado lo voy a enseñar a desbloquearlo le voy a enseñar a cambiar el código ya éste saben cómo desbloquearlo y cambiarle el código que moviendo la la tuerquita hasta aquí y ponen el código ustedes quieren y la vuelven a regresar después y ya quedó el código ok vamos a este que es el candado que yo quiero que ustedes aprendan ahora si se fijan que tiene 300 es el código que está puesto cuando tú le das aquí el candado quedó cerrado herméticamente entonces que les quiero explicar con este candado este candado hay que empezar a desbloquear de abajo para arriba porque la de arriba está no se va a desbloquear moviéndola imposible siempre se mueve y a veces se queda se queda como que no se está moviendo y se encontró el código no tiene ese problema si tuviéramos otro número más aquí arriba lo mismo el primerito de arriba lo de abajo de bloqueado como vamos a empezar mire empezamos a moverlo yo voy a tratar de tocar solamente la parte miren es la parte del candado no estoy aguantando ningún número ni nada para que no piense y vamos a ver que el candado se está moviendo además si lo puedo acercar un poquito más se mueven todo y lo hacen suave no pueden hacer esto ni pueden hacerlo más rápido no lo hacen suavecito para que se busquen una inclinación también para que se den cuenta que el candado se mueve entonces vamos a lograr aquí el número para ir adelantando y hasta el cero puesto si se fijan entonces ahora ese no se debe mover para nada miren si se fijan se mueve el segundo y el primero y ese no se mueve ya puede ser que suave entonces qué vamos a hacer vamos a mover aquí ahora el otro número esto para adelantar ok si ahora vamos a mover ven ya cayó porque no había caído ahí y ya no se mueve miren ya está suelto los dos de abajo estoy haciendo bien despacio lo que entiende pero es de arriba aunque tú muevas ahí se quedó mira casi que no se mueve y todavía no está en el código por eso le está aplicando no sé cómo lo vamos a encontrar así empezamos a dar vuertecita número por número hasta que vuelva a caer en la posición que se sabe se va a zafar porque son diez números que es el cero no hay otro número y se va a zafar porque ya contrata el código aquí abajo te falta el código arriba nada más y es fácil bien entonces seguimos dando fíjate que no estoy mirando el número y le vuelvo a dar ahí y fíjense siempre cuando le den en engrane no le pueden dar y queda de medio atravesado porque entonces no lo va a encontrar más nunca entonces le damos aquí de nuevo suavecito hasta que vuelva hasta que caiga cuál es el código ya cayó ven y lo ponemos aquí y lo volvemos a cerrar pero bueno lo que quiero explicarle ahora si se fijan este tiene aquí en esta parte tiene un engranito y aquí tiene otro el engrane que cae aquí que es esta piecita que ven ahí esa pieza es la que engrana cuando baja e igual que aquí va a ser lo mismo que esta es la posición que vamos a encontrar para hacer el código lo ponemos cayó y apretamos hacia abajo apretamos hacia abajo para que muelle tienen que fijarse que muelle ven como ellos lo dejan presionado y vienen aquí y van a buscar un número cualquiera estaba en 300 vamos a poner aquí un 301 nada más para no cambiar tantos números si se fijan está el 301 vamos a soltar ya el candado vamos a subir hacia arriba ahora y vamos a cerrarlo aquí y vamos a darle una vuelta ya con una vuelta suficiente para que el candado quede cerrado entonces dónde vamos a ir ahora al 300 para ver si cambio o no miren 300 no vamos a ver miren candado cerró y vamos a ir ahora al 1 que es el que le sigue y abrimos el candado voy a ponerlo en 300 no no quiero que se me olvide que lo que hice aprieto de nuevo y busco el 0 ya está está el 0 suelto subo cierro y se fue ya está vuelvo aquí al 0 miren 300 y está abierto entonces con este vamos a hacer la misma historia pero aquí lo único que vamos a poder aprender es a poner el código no se puede hacer otra cosa hasta que yo no aprenda cómo voy a desbloquearlo porque es muy bien difícil aquí se fijan tenemos 520 cerramos y quedó cerrado ya la maleta está cerrada y le damos aquí abrió porque ya la vez que tenemos la maleta abierta esta palanca que está aquí la vamos a presionar hacia adelante hacia atrás no porque atrás donde abre hacia adelante ok como que estuviéramos cerrando la manualmente y vamos aquí vamos a poner tiene 520 vamos a cambiar un solo número pusimos el 1 siempre asegúrense que quedó bien encajado donde hace es clac y encaja porque si no no va a funcionar y soltamos vamos a cerrarla ok este es el código que pusimos ahora 501 no es verdad vamos a ponerlo en 520 a ver qué pasa aquí está en 520 miren 520 vamos a tratar de abrir esta bloqueada miren le voy a dar duro miren esta bloqueada que no quiere abrir no se mueve entonces ahora aquí que vamos a poner de nuevo 501 esta vez 501 vamos a ponérselo ahí y vamos a darle ahora para que ahora ahí está entonces si le quiero poner ahora 520 para que vean vamos a buscar el 0 520 no da para ninguna de las dos posiciones ven vamos a poner el 1 de nuevo ya ven se mueve miren cómo se mueve ahora vamos a abrir vamos a cambiarlo de nuevo para que no se me olvide que el 520 vamos a ser fácil y que le vamos a dar hacia delante miren presionamos hacia delante y vamos a cambiar aquí al ser 5 20 y soltamos cerramos y vamos a poner ahora el 501 de nuevo no hace nada y está cerrada y vamos a abrir al 0 ahora aquí ya se empezó muy bueno ahora abrimos y está la maleta es una maleta nueva prácticamente no lo usado y está muy linda qué dibujo más lindo tiene el nuevo de paquete prácticamente espero que les haya gustado el vídeo si tienen alguna duda escríganme opinen si no les gustó yo lo acepto y que no se ha suscrito al canal se puede suscribir y así podemos seguir aprendiendo más cosas yo voy a seguir buscando candados de combinaciones de esto y los voy a seguir descifrando y lo voy a seguir explicando ustedes cómo se hace voy a poner un como si fuera un una parte dedicada a esos candados de combinaciones y les voy a ir explicando ustedes bueno fíjense mucho saludos gracias